¡Tati! ¡Tati! Pero ya regresaste chuna mujer si te fuiste aquí una mocosilla. Ya tengo 17 años. Yo vine a participar hace cuatro temporadas. Esa temporada fue mágica, especial. Nunca la voy a olvidar. No solo porque llegué a la final, sino porque me regalaron dos vestidos que son mis dos grandes tesoros. Uno, Don Cheto. Y el otro, Gerardo Ortiz. Te ve re bonita con esa guayabera chamarra a Don Chetada. Gracias. Es el vestido de la suerte, como usted dijo. Entonces me lo tuve que traer. Hay que ser honesto, eso es una porquería. ¡Ay, ay, ay! Don Cheto, ¿me podría ser el honor de cuidarme mi chalequito? ¡Hija de suerte! ¡Claro, hija! ¿Cómo no, hija? Mira, Ana Bárbara, y la cita anda quedando a ti. ¡Qué hermoso tu pelazo! Conozco tus medidas porque las he recorrido con mis labios. ¡Ay! Me dio lláñera. Decidí venir porque me siento más madura y siento que estoy tomando esto más en serio porque yo quiero una carrera. Encontrarme alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No he sido una tarea, nada fácil porque tú eres único Comences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que el diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más hermoso en esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me besa, me pone a temblar ¡Esta es mi tati! Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisfaz el mundo de la mano Tú eres mi razón de ser ¡Esta es mi tati! ¡Bravo, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chiquita pero picosa, eh! Es que se fijaron lo grande que es en el escenario Porque físicamente es chiquita Pero se va creciendo Cuando subiste y todo No, don Chet Nos fue llevando Muy bonito, muy bonito Muchas gracias Me sorprendió Y la verdad Es una niña muy bonita Muchas gracias Me encanta tu cabello Y tienes una voz muy dulce Muy bonita ¿Nos recordaste a alguien? Sí, como a Carolina Ross Un tipo de cantante ¿Yo a qué le recuerdo? ¿Cómo fue? Capulina Ross Oye, Tati Felicidades, hija Con los cuatro pases Nos vemos más adelante En la competencia ¡Muchas gracias! Pero espérate ¡Qué bonita! Que así se te han perdido muchas No está bien Ven, mamacita Te quiero Gracias Es que ya lo conozco Que se lo quiere llevar a su nieta ¡Gracias!